Hola mis limones, ¿cómo están? Ustedes pensaban que yo iba a olvidarme de felicitar hoy que es Día de lo Padre en RD, no sé, en el país que me vende estos limones chicos que yo sé que son padres también, la mayoría, quizás sí, quizás no pero yo no voy a dejar que este día pase así por harto, no, 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 no Muchas felicidades por este día y siempre, todos los días no solamente el día de hoy que es Día de lo Padre todos los días son Día de lo Padre siempre y cuando también usted es un buen padre ¿Ok? Que eso es muy importante, mis limones, no lo olviden Entonces yo quería sacar este momento para felicitar a esos padres de mis limones que son hermosos, bellos, esos seguidores que yo sé que están ahí detrás pues siempre están viendo a su azúcar Uno, los felicito, ahora voy a jugar por ahí, no sé, una bolita, una cosita le estaré poniendo fotos ahí en mi Instagram Así que felicidades, bye